Pentecostente y Espíritu Santo Pentecostente y Espíritu Santo Todos los cristianos aquí estamos danzando Porque aquí ha llegado el Espíritu Santo Moviendo todo el cuerpo y la cabeza a los pies Moviendo todo el cuerpo y la cabeza a los pies Porque aquí ha llegado como el Pentecostés Porque aquí ha llegado como el Pentecostés Todos los cristianos aquí estamos danzando Todos los cristianos aquí estamos danzando Porque aquí ha llegado el Espíritu Santo Porque aquí ha llegado el Espíritu Santo Unamos nuestras manos y entreno en oración Unamos nuestras manos y entreno en oración Pa' que baje del cielo y no de su bendición Pa' que baje del cielo y no de su bendición Todos los cristianos aquí estamos danzando Todos los cristianos aquí estamos danzando Porque aquí ha llegado el Espíritu Santo Porque aquí ha llegado el Espíritu Santo Mientras unos oraban otros hablaban lengua Mientras unos oraban otros hablaban lengua Porque entre nosotros sentimos su presencia Porque entre nosotros sentimos su presencia Todos los cristianos aquí estamos danzando Todos los cristianos aquí estamos danzando Porque aquí ha llegado el Espíritu Santo Porque aquí ha llegado el Espíritu Santo ¡Edgardo! ¿Qué te parece si nos vamos para abajo Y hacia arriba alabando al Señor? ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para arriba! 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 A ver Lineto, ¿qué tal si damos la vueltecita de la bendición? Una vueltecita, una vueltecita Moviendo la cabeza Si tú eres cristiano Moviendo los hombros Si tú eres cristiano Moviendo las manos Si tú eres cristiano Abre la cinturita Si tú eres cristiano Moviendo las rodillas Si tú eres cristiano Moviendo los pies Si tú eres cristiano Moviendo todo el cuerpo Si tú eres cristiano Moviendo todo el cuerpo Si tú eres cristiano ¡Uh! Ahora nos acompañan moviéndonos a la izquierda y a la derecha Moviendo la cabeza Ahora teираo Ahora te lleva a la derecha Ahora te lleva a la derecha 살ba Moviendo la cabeza Si tú eres cristiano Moviendo los hombros Si tú eres cristiano Moviendo las manos Tu eres cristiano A ver la cinturita, si tú eres cristiano Moviendo las rodillas, si tú eres cristiano Moviendo los pies, si tú eres cristiano Moviendo todo el cuerpo, si tú eres cristiano